Pero bueno, ya buscando un poco más de información, como diciendo sí, a veces a los que nos dicen que somos malos porque somos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Gracias a la que sigo, son pocos más. Bueno, les voy a repetir un poquito de mí. Muchas palabras, yo no tenía nada que ver con nada de tecnología. Estudié en mercadotecnia por simple mero hecho de mi carrera, fue algo que me gustó en su momento. Me dijeron después, espero que pueda ganar más dinero en IT, pues por ahí estamos caminando, ¿no? Pues también di clases en inglés y clases de computación básica. Ahí le pongo que puedo ganar dinero sobre vivir y vivir y para poder comer. Hoy en día, pues ya me considero realmente que puedo ser un expert más creato que alguien que ya no le gusta de lo que habla, de lo que hace. Digo, por algo, nosotros metemos por ahí, alguien vio actitudes en mí y yo decía como que, ¿eh? Y por lo que puedo hacer en el mundo. Me considero un World Trade. Y ahí me gusta mucho el World Trade. Todavía aprendo, estoy aprendiendo muchas cosas hermosas, pero ya, como dicen, cuando ganas dinero, pues ya tengo cosas que hacer. Pues, este, el tema de los videojuegos me gusta mucho, es el WoW, el World Warcraft. Pues sí, ganas entendido, pues sube el juego, el WoW, Hogwarts Legacy, Kilby, Mario Bros., etc. Si en algún momento me quieren buscar, soy el Google, pues encontramos para mí. Me gusta mucho el tema de Meta. Soy una persona suena. Este, cosas curiosas de la vida. Quiero ver el WoW, la portero, hacía locura en el caso de momento de que era el WoW, ¿no? Porque por internet me quedó. Ah, y pues ahorita, creo que ya después de que pasa la vida, pues es terminación, ¿no? Entonces, es un poco de lo que hago, de lo que me gusta hacer en mi vida. Entonces, vamos a lo que nos gusta, ¿no? ¿Va a ser simples? Ok. ¿Acerca de Scrum? ¿Acerca de lo que nos vamos? ¿Ustedes qué creen o qué piensan nuevo? ¿Scrum les ha sonado alguna vez en la vida? ¿Sí o no? Y no pasa nada. ¿Nademás en la vida? Ok. No pasa nada. Creo que tengo muchos nuevos aquí el día de hoy. Y tengo por atrás los que sí saben. Pero bueno. Bueno, ahora sí les he leído. Bueno, en pocas palabras. Scrum está llamado que es un framework o marco de trabajo. ¿Qué diferencia tenemos siempre con un framework a una metodología? Una metodología, si todos sabemos, es como que tenemos ciertos pasos a seguir. Un framework es algo que podemos estirar, aportar, o hacer más grande o más pequeño. Entonces, de cierta manera, por mí la analogía muchas veces es como el framework. El framework en una fotografía. Tenemos distintos tamaños, distintos colores, distintos sabores. Cuando tenemos un framework. Entonces, de ahí sí vemos ahora, si sigamos en la siguiente. El framework es muy bonito. Tenemos un framework que trabaja primero, ok. Tenemos un proyecto así. Tenemos una visión. Tenemos una situación de, ok, queremos hacer este producto, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Ese es el objetivo de lo que no. Después, ¿qué tenemos que generar? Tenemos que generar esas user stories, llamadas user stories, para poder trabajar y poder tener un background. Seleccionamos el backlog, nos movemos con él, generamos un sprint planning. Terminamos el sprint planning. Y de ahí nos vamos a lo que sería el sprint completamente. Que es trabajar de dos a cuatro semanas dependiendo del equipo y el ingenio se siga. Y tenemos lo que son nuestras leyes. No es como que, ajá, nomás tengo que ver a que me digan qué estás haciendo. Simplemente, sí, quiero saber qué estás haciendo, pero a ver si lo que estás haciendo, tienes un problema en algo. O es como, además, vengo a estarte azotando y vente y ponte a trabajar. En el pasado teníamos la situación del project manager y decían que ese amigo humano es un héroe que hace todo. Ahorita ya no queremos azotar gente. Lo que queremos es que estén felices con lo que hacen y incluso lo que lo dan. O sea, y sí. Entonces, tenemos nuestra ley. Terminamos con la nueva funcionalidad. Porque definimos algo en el sprint. Y dijimos, ah, esta funcionalidad es la que queremos trabajar para sacarla. Ya. Entonces, tenemos nuestra nueva funcionalidad. O sea, me dio un review ahí en donde ahora sí viene el cliente, el que me está parando y me está diciendo que estoy parando con qué tipo para que te lo aguante. Y me dice, ah, sí, sí, me gusta lo que te gusta. No, no, ¿sabes qué? Se regresa. Todo depende. Pero muchas veces lo ideal es que esta funcionalidad es que si tengamos un review. Y pues terminamos, por así decirlo, el primer ciclo termina con una retrospectiva. Que le llamamos así, ¿por qué? Porque siempre estamos buscando el qué mejorar, siempre estamos buscando el qué. Ah, ya sabes qué es. Pues creo que el proceso puede ser mejor de esta manera. Una cosa es como si nos digan y otra cosa es como si nos digan y otra cosa es como si nos digan. Bueno. Este es el proceso rápido. No me quiero meter mucho, digo, el tiempo nos comió, pero más o menos agarramos las cosas. Esto es lo que yo les cuento. E incluso si van y lo que les llamamos en la guía de Instagram, les voy a decir lo mismo. Pero con cosas incluso todavía más simples de las que yo les cuento. ¿Legamos a la siguiente? Bueno. Dentro de la guía tenemos tres pilares principales. Tenemos lo que es la transparencia, la inspección, la adaptación. Transparencia, ¿por qué? Porque siempre buscamos que todo nuestro trabajo sea visible, que toda la gente esté viendo que estamos trabajando, incluso que el mismo cliente se haga, ¿no? ¿En qué actos? Inspección, adaptación, ¿dónde la mano? ¿No? Inspeccionamos, buscamos y adaptamos que qué. Si algo no nos funcionó en este sprint, lo mejoramos para el sprint. Entonces, trabajamos por eso. Entonces, esos tres pilares son los más importantes y son los que siempre deben prevalecer o tratar de prevalecer. ¿Ven? Eso es lo que tienen. Esa es la serie. Vamos al siguiente. Entonces, ¿por qué le ponemos el mago y su camión marina? Bueno, onda. ¿Alguien se acuerda del cuento del nuevo trabajo? ¿De mentira? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¡Del tierra! No, díganme la verdad. Más bien, si le digo un mago de vaso, van a colgar más bien del grupo de música. Tenemos distintas características, ¿no? O sea, tenemos un león que trabaja con él. Y por ahí, ya sé si se parezcan. Digo, cualquier situación o parecida va a dar la ciencia. Tenemos un testa. La celci, si quieres parar. Son muchas palabras. Tenemos un nuevo canal, tenemos un developer, tenemos a nuestra querida Dorothy, junto con un partner Ongan. Están tan sácaros y hasta ahí. Ahorita seguimos siendo así. Este, ¿qué pasa, no? Tenemos distintos caracteres que caracterizan el contenido nuevo dos. Tenemos, eso está tan ahí. Tenemos nuestro Scamping, que tiene ciertos roles. Además de los webmasters, pero estos son los primeros. ¿Qué pasa con ellos? Todos siempre buscan un camino. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Ellos tenían un objetivo por el cual querían salir el café amarillo. Querían buscar el nuevo de vos. ¿Por qué? Porque querían que les diera algo. Pasa lo mismo que ellos. Tienen blockers. Que hace uno como Scampmaster. Ayuda a resolverlos. Entonces, le das a lo que sigue. Por eso que tengamos que eso. El mago de Scamp. En pocas palabras. O sea, fluye un poco por ahí. Entonces, es mucho trabajo, sí. Muchas veces dicen, no, es que tú no tienes. Si hablas con ellos, no haces nada. No, sí hacemos. Hacemos el sentido de que buscamos defender nuestro equipo. Lo enfocamos. Le ayudamos a que no vengan y me lo molesten. Porque están trabajando ustedes. Me pidieron esto. Yo estoy trabajando con eso en esto. Necesitas esto, lo negociamos tú y yo. Y ya, después, yo no. Esa es la medida. O a la gente de los otros también. Que dicen muchas veces que a nosotros no hacemos nada. O dicen que no la pasamos haciendo muchas veces. Pero no, en realidad, jugamos muchos papeles importantes con todo. Hablar con el cliente. Buscarlo. Decirle, oye, esto creo que sí, esto no. Podemos mejorar aquí. Podemos mejorar allá. ¿Por qué? Porque incluso hasta el mismo equipo me llega y me dice, oye, ¿por qué no le dices el segundo que podemos mejorar así? Entonces, igual, creo que tiene razón, tiene sentido lo que me dices. Creo que podemos hacerlo. Entonces, muchas veces dicen, no, no, pero es que a veces el cliente no quiere hacer nada. No sé qué. Va a pasar. El cliente siempre va a trabajar con lo que tiene a la mano. O va a querer trabajar con lo que ellos pueden hacer. Pero tienen que ir viendo poco a poco cómo les vamos a mostrar las cosas. Entonces, vamos a hablar. Nada. Pocas palabras antes de que pongas el tema de aquí. Pues, este es el chiste, ¿no? Es que un master, ¿por qué? Porque el full time tasking, o el mago de full time, pues no es un título actual. Sí, trabajamos, nos movemos de un lado u otro, buscamos de todo, hacemos de todo. Entonces, buscamos que todo fluya, que todo se mueva. O sea, los developers hacen su trabajo, pero nosotros buscamos que ellos generen su trabajo. Cómo los motivas, cómo los mueves, cómo les ayudas a que se sientan motivados con el tiempo. Algo que aprendí o alguien que puso esta frase, se la volviendo hasta aquí abajo. Esta frase viene literalmente de otra película que se llama La nana mágica. La nana mágica simple y sencillamente dice que un master juega como ella. Dice, pues cuando tú me necesites pero no me quieras, me engañan daño. Pero cuando tú me quieras y ya no me necesites en algún momento, yo ya no voy a ser necesario. Al final de cuentas, un master trabaja para que ellos aprendan a ser autoorganizados. Para que un equipo sea autoorganizado y entonces al momento en que ya sea autoorganizado, nosotros de cierta manera ya solamente hacemos otro trabajo. Ya es como que, ah sí, ya se puede mover, ya puedo hacer yo. O puedo aprender otras cosas todo el tiempo.